El receso fue bastante tranquilo e involucró temas pero no tanto a nivel municipal sino han sido temas que como todo el mundo sabe a nivel provincial que ha sido muy movido. Estuve trabajando todo el receso en pos de poder este año sí poder llevar a cabo lo que nos habíamos planteado el año pasado, poder solucionar algunas cuestiones edilicias que tenemos dentro de lo que es el Consejo Deliberante debido a que es un establecimiento que data de mucho tiempo. Queremos fundamentalmente cambiar el frente, ya estuvimos hablando con quien, digamos que por ordenanza tenemos que solicitar un permiso por quien había hecho el mural o quien hizo este mural de nuestro Consejo. Nosotros desde el Consejo o por lo menos nosotros como bloque les hemos solicitado tanto a la parte municipal como a la parte cooperativa el nuevo contrato de concesión. Así que si no se ponen a trabajar seriamente en ese contrato de concesión no va a haber ningún tipo de ajuste más o por lo menos no vamos a permitir que se realicen ajustes previo a que se sienten a charlar seriamente entre ambas entidades. Se sienten creo que con respecto al año anterior una vez menos porque en el año pasado o digamos un mes sesionamos tres veces, pero la realidad es que el año calendario da perfectamente para poder sesionar dos veces al mes, en forma ordinaria siempre, dos veces al mes y comisionar con total tranquilidad.